Aquí el servidor Daniel Gómez, el Rancho 614, los toros modernos Vamos a darle paso al primer bloque, al primer bloque Tenemos por allá, quiero invitar al señor, nos vamos con el Rancho FG Se llama el señor Omar Figueroa, con su todo, el sentenciado y lo monta su jinete, el niño, estrella de villa Así es que, véngase, véngase al señor Omar Figueroa Aquí lo tenemos, fuerte el aplauso para este muchacho que, ven el rancho que está participando En el número dos, viene un perro llamado el limosnero, y lo monta Jerry de Guatepec Del Rancho, Rancho Las Cuevitas de Somalejo, Estado de México Adelante mi compa, mi compa Jerry, y por allá el responsable y encargado del Rancho Las Cuevitas ¿Usted es Jerry? No, usted es en Las Cuevitas, ¿cómo de que no ahora? Ahí está, así es que, ahí lo tenemos Bienvenidos, usted es el jinete, si no me equivoco Ándale, ya le viene el modo de caminar Nos vamos, nos vamos rápidamente Con el número tres, cerramos el primer bloque No hay que placer, es el primer bloque Nos vamos con el siguiente Es un tío gotero llamado El Tío Borrachales, y lo monta El gallo de Villaguerrero Rancho MZ Para allá el señor Edgar Martínez De Acuiclatico, Estado de México Bienvenidos, suerte Y que Dios me los bendiga Ahí están los tres primeros Del primer bloque En este caso Vamos a darle paso Al segundo bloque En el número cuatro tenemos un gol llamado La Fibra Alta Y viene el jinete, lo monta La Aguilita De la Pedro Amaro Así es que, vengase Mi Aguilita Por allá el rancho Los desmadrosos De Llanet Bustos Si no me equivoco Nos vamos rápidamente Aquí estamos La Aguilita De la Pedro Amaro Así es que Ahí está Ese El número cuatro El primero del Del primer bloque Ahí está Nos vamos con el El quinto Es un todo llamado El Explorador Y viene Una vez más Por allá Monta Mi compas Jerry De Guatepec Levante Por allá El sombrero Levante Las manos Levante Lo que usted pueda levantar El rancho Del rancho El capricho De El Cerrito Guatepec Del señor Refugio Popoca Tenemos